Está con nosotros la modelo y actriz Alejandra Díaz. ¿Es importante en la sociedad tener busto, Alejandra? A ver, yo creo que, bueno, primero que todo, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sácalo a bailar por lo menos con Felipe. ¿De quién la había sacado ya? ¿Es importante? Mira, yo creo que es importante cuando... En este caso veíamos a esta chica que en realidad le complica a ella, pero también ella fue mamá. Y todos sabemos que cuando uno... Bueno, yo no he sido mamá, pero cuando la mujer ha sido mamá, el busto se cae, no queda muy bonito. Entonces ella claramente es un tema emocional, físico, y le complica no tener... ¿O cómo le quedaron después de haber tenido un bebé? Pero lo que vemos en el video, ella tenía un tema, decía que ella se miraba al espejo y lloraba, ya caía un poco. No la estoy criticando, porque yo sé que para muchos es un tema muy importante, sobre todo por los círculos culturales, digamos que te rodea. Lo encontraba como algo esencial, como que hubiera nacido con algo menos. Se sentía, por lo tanto, menos. Entonces, ahí es donde se complica la cosa. Es que además es un signo, símbolo, como sea, súper femenino. Sí, exacto. Y creo yo también que la medida que te puede afectar en cada persona es distinto. O sea, para mí era súper importante, no sé, tener... Yo siempre quise tener alta pechuga. Pero ¿por qué era importante para ti? ¿Por una cosa como vimos esta niña como más psicológica, que te miraba y te encontraba que te faltaba algo? ¿O era porque en tu trabajo tú creías que te iba a ayudar también? No, no. Yo partí de muy cabra chica, me miraba al espejo y decía, pucha, me pongo esta polera, se me vea horrible. Pero tenía hipócrita, no tenía niña. Pero tampoco era una cosa que me mataba, me mataba. Pero te hace... No, tenía nada. Pero al momento de cuando te pone, hace la diferencia, ¿o no? Y de alguna manera marca también... Por supuesto, o sea, te cambia. Como dice ella, o sea, igualmente hay un tema emocional importante. Uno se siente mucho más segura, te ve físicamente muy bien. Entonces, claramente hay un cambio. ¿Por qué, Alejandra, diste ese paso? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Por trabajo? Yo cuando di este paso, estaba recién comenzando a trabajar. Sí, para mí era un tema porque iba a un desfile y todas las niñas tenían busto. Y no sé, la ropa que es para desfilar, siempre es ropa que uno no tiene que usar sostén. Entonces, para mí era todo un tema porque se me veía horrible. Y te hace... Tú sabes que eres más atractiva para los hombres, sobre todo en ese tipo de desfiles, que si es que no te hubieses puesto... Claro, o sea, de todas maneras, no solamente por el tema de los hombres, sino por un tema de seguridad de uno mismo. Uno se... ¿Cómo se llama? No sé, te pones en la pasarela y ves que el resto de tus compañeras sí está como... Ya tiene su pechuga, ya está, ya se operó. Y tú estáis recién empezando y las mirás y te decís... ¿A qué edad te operaste, Ale? A los 22, más o menos. Cuando te operaste no hubo ningún pareja, hombre, primo o papá, lo que sea, que te haya dicho así como... Oh, y sabés que no era necesario. Sabés que me gustaba y todos dijeron... ¡Wow, buena! No, no, o sea, mi papá me dice, bueno hija, si a ti, por lo menos la familia... No, perdón, 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 inapropiado ya. La familia, no, o sea, si era algo que me iba a hacer sentir a mí mucho mejor... ¿Te apoyas? Sí, completamente. ¿Y qué piensas de estas mujeres que hoy en día hemos escuchado a Dominic Gallego, por ejemplo, que se quiere sacar busto, también Pamela Díaz, porque encuentran que es poco fino o quizá ya no están en una etapa donde les da ciertos beneficios. Es que, a ver, para mí no es un tema de moda, o sea, entiendo que quizá, no sé, en Europa se usa no tener mucho gusto, pero para mí nunca fue un tema de moda, sino que yo creo, y siempre lo he dicho, que aunque no hubiese trabajado en este medio, hubiese tenido el mismo interés de operarme, o sea, para mí, yo quería tener pechuga, no tenía, veía que el resto, incluso hasta, no sé, en el colegio, mis compañeras tenían pechuga y yo quería, entonces era como, hubiese trabajado o no en esto, lo hubiese hecho igual. Y cuando tú dices... Teniendo el medio económico, por supuesto. Alejandra, cuando tú dices esto, y cuando estás en la televisión ahora, por ejemplo, y claramente tiene busto, ¿no es verdad? Y a las chicas como la que veíamos en el testimonio, recién en la nota... Que sufre, que sufre por eso. Claro, ella de alguna forma se ve reflejada en ti, dice, creo, ella tiene pechuga, yo quiero tener pechuga, y en una de esas gracias a las pechugas puedo lograr lo que quiero. Por lo tanto, acá no tiene que ver con un tema de esfuerzo, sino que tiene que ver con algo físico. Entonces, igual es potente pararse frente a la tele y decir, ¿sabes qué? Si tú lo quieres hacer, hazlo. Porque ahí también hay un tema ahí complejo para ella, creo yo. Claro, lo que pasa es que, bueno, todos buscamos distintos beneficios con esto. Ahora, yo la veo a ella que está sumamente complicada. O sea, a ella la veo que es como casi de vida o muerte, ¿me entiendes? Para mí no lo era. Para mí sí era importante. O sea, yo quería tener, pero si no hubiese tenido la posibilidad, importa. O sea, tú lo querías, ella lo necesita. O sea, si no se ve de ella. Si ella lo necesita tanto y la hace sentir bien y quizás la va a ayudar psicológicamente, emocionalmente, no sé, y tiene los medios, puede conseguir los medios para hacerlo, yo se lo recomiendo. Perdón, solo por cierto, pero yo, por lo que te he escuchado, y yo conozco respecto a lo que son tus búsquedas espirituales, que es una persona mucho más completa por dentro, pero fíjate que puede ocurrir que una chica quiera operarse y está tratando de buscar algo en un lugar que no corresponde, una vez que tenga sus pechugas, y le va a durar la moda, como un auto nuevo unos cuatro o cinco meses, y después se da cuenta que la carencia está en otra parte y va a volver a entrar en el círculo vicioso de que algo tiene un vacío acá adentro. ¿Puede ser o no? Bueno, por supuesto, o sea, y de hecho uno nunca está conforme. Y esa es la verdad, y yo lo he visto a mí, o sea, al final uno parte operándose o quizás, no sé, te pone un poquito gusto, después quiere aumentar, sobre todo cuando tú no tienes. Generalmente se hace un tema psicológico. O te va por otro lado, o te ponés traste, labios, o te puedes poner más. Sí, pero igual yo creo, sin duda, claro, eso que tú dices, hay mujeres que se quieren operar algo, después otra cosa, después otra cosa, claro, porque tienen un gran vacío que va por otro lado, pero hay muchas también que yo creo que el cambiarse algo como eso les puede dar una seguridad y cambiarle la vida 100%. No, así definitivamente, aunque para uno pueda resultar súper superficial, pero realmente les puede dar otro enfrentamiento a la vida. Lo que pasa es que, claro, por eso, o sea, el nivel de importancia es en cada persona distinto. O sea, yo lo veo en ella, a ella le causa mucho, la complica mucho, y a lo mejor sí tiene vergüenza en su intimidad, y es todo un tema para ella. Y entonces me parece que si ella lo necesita, que lo haga. O sea, si eso la va a hacer sentirse mucho mejor, como mujer más segura, más segura en la intimidad. Claro, el problema es que Bambam Morais era el que está bien cargado. Claro, y parece que no. Entre el miserable. Jugó con la esperanza. A propósito.